Mire, señora Triviño, el otro día le escuché unas declaraciones en las que insultaba usted a todo bicho viviente y decía de mí que había estado tres años en el Gobierno y no había hecho nada. Como quiero pensar que es fruto de la desinformación y no de la mala fe, le invito a que se lea usted las memorias de gestión de mis años en servicios sociales. Están disponibles para toda la ciudadanía en la página web del Ayuntamiento. A mí me hubiera gustado leer las memorias de servicios sociales de sus años de gestión, pero es que estas no están a disposición de nadie si es que están. No obstante, le voy a dar algunos datos. Mire, durante mi mandato pusimos en marcha el centro de emergencia social en turno de noche, 30 plazas de pernoctación para personas sin hogar con servicio de lavandería, duchas y restaurante, el único recurso público que ha estado a disposición de las personas sin hogar en la pasada borrasca filomena. Además, pusimos en marcha el proyecto Habitat Housing First, con diez pisos monitorizados, con el modelo de inclusión que triunfa en toda Europa, lo que nos hizo ser la tercera ciudad más destacada por el Gobierno de España en la erradicación del sin hogarismo. Lamentablemente, ese programa hoy está desaparecido. También mantuvimos y reforzamos el proyecto de acompañamiento a personas en situación de calle que también ha desaparecido. Pusimos en marcha un programa novedoso de mediación en alquiler a familias vulnerables, que consiguió captar 23 viviendas con precio inferior a mercado y dar solución a 13 familias vulnerables. En este estado de alarma hay dos familias con cinco menores a cargo que han venido a pedir ayuda a servicios sociales sin encontrar ninguna alternativa habitacional. Repase usted lo que dice el acuerdo del Gobierno de coalición de España sobre las alternativas habitacionales en los ayuntamientos. Además, ampliamos las viviendas gestionadas por servicios sociales del parque público para dar alternativas a las personas en situación de exclusión residencial de 37 a 160 viviendas. No ha habido, desde que yo salí de la concejalía, ni una sola cesión más de viviendas a servicios sociales. Le pido menos arrogancia y más gestión, señora Triviño. No es mucho pedir. Y, por último, le pido también que me diga un dato. En 2018, que fue el último año completo de mi gestión, las ayudas de emergencia se ejecutaron en un 89,91%. ¿En cuánto se han ejecutado en 2020? Gracias. Sea usted demócrata, señora Triviño, y respete el derecho de los grupos a decidir si quieren estar en la oposición o en el Gobierno. Esa es la esencia de la democracia. Nada más, los datos públicos sobre la ejecución presupuestaria no son los que usted ha dado. Son del 71,16%, un 19% menos que en 2018. Y, precisamente porque vivimos una pandemia, los servicios sociales son más importantes que nunca. Mire, a todos los grupos se nos han dirigido las trabajadoras de servicios sociales diciendo textualmente que el sistema de protección de servicios sociales se encuentra abandonado por parte de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Móstoles. Usted tiene el honor de haber sido la primera concejala de servicios sociales a la que le han creado una asociación de afectadas y afectados por la desatención en servicios sociales. Así que sea humilde y algo no irá bien. Yo ya hice mi trabajo en el Gobierno y ahora lo hago en la oposición porque no me identifico con su Gobierno y en mi derecho democrático a no formar parte de él. Gracias.